Empecé por hacer alguna acuarela del pueblo, una, dos, tres, cuatro, y ya dije, joder, pues ya habrá que pensar en una exposición. Y yo es que me animo rápido. Entonces, pues dije, venga, pues, una exposición. Y al final me puse, me puse, me puse, y para cuando me dieron la fecha ya tenía 40. Y es esto. Entonces, ¿qué vais a ver? Zumárraga y Urrechu, o Urrechu-Zumárraga, me da igual, indistintamente. O sea, son 40 cuadros, no tengo ni idea de cuántos son de Zumárraga, cuántos son de Urrechu, porque yo según iba con la cámara, me daba igual estar en un lado que estar en otro. Igual que cuando voy a comprar o cuando quedo con los amigos, me da igual ir a un bar de un sitio o de otro. Para mí, es un pueblo. Entonces, he querido reflejar un poco eso. No hay distinción de por un lado tal ni por otro. No. Es Zumárraga y Urrechu conjunto. Y lo que vais a ver, pues eso son rincones, casas, monumentos, lógicamente, fuentes, que no sé por qué, pero me llama la atención, casas hogariegas, bueno, luego la antigua, por supuesto, edificios, pues, iglesias y tal. Y sobre todo, casas que a mí me parecen peculiares y después rincones que para mí, a ver, siempre hablo desde mi punto de vista, tienen cierto encanto. Y luego, pues, ya pasamos un poquitín más a la modernidad, como pueden ser escaparates de tiendas que tienen mucho colorido, bares, etc. Y eso es lo que vais a ver. Saco la foto, o sea, yo voy por ahí y como algo me cuadre, saco el móvil y saco varias fotos y tal. Luego yo, bueno, al trabajar en la imprenta, pues tengo más facilidad o más opción a ver en el ordenador poder imprimir a tamaño un poco más grande y luego de ahí, pues eso, ya lo tengo un poco de base. Después lo dibujo, en este caso es la misma técnica, cuadriculo, dibujo, después lo paso a tinta, después lo he coloreado a acuarela y luego lo he vuelto a repasar otra vez a tinta. Y es un poco lo mismo. Diferencia con el óleo, que la acuarela, si metes la pata, es dificilísimo corregir. Con el óleo puedes repetir mil veces. Cuando pinto óleo me gusta pintar gente, como ya dije en la anterior exposición, me gusta que haya ambiente. Aquí no aparece ni una sola persona. De hecho, las he evitado. Lo que sí aparecen son coches, escaparates, o sea, es un pueblo, pero parecen pueblos que no tienen vida. Porque lo que ya, bastante trabajo ya me cuesta y me ha llevado, como para empezar a pintar, pues eso, un sábado que haya mercado y que me aparezcan 15 personas. Entonces, esta vez sí que lo he evitado. Para la próxima ya veremos a ver qué hago. A mí me gustan los medios digitales y me parecen muy bien. Me parecen muy bien Facebook, Instagram, me parecen muy bien todo, todas las técnicas, todo lo que sea mejorar, me parece muy bien. A mí ya me ha pillado un poquitín mayor esta tecnología. O sea, a ver, si me pongo y hago un curso y tal, estoy seguro que lo haría. Pero es que a mí me gusta coger el papel, me gusta palparlo, me gusta tener los lápices en la mano. Me gusta, luego también toco la guitarra y me gusta tener la guitarra en la mano. Me gusta que suene, enchufarla. Entonces, no sé, me gusta palpar y qué es lo que, y un ordenador y coger un, pues eso, y dibujar con el ratón o con... A ver, para mí, para mí, personalmente, pierde mucho y a mí no me acaba de gustar. Prefiero el tacto con el material, o sea, indudablemente.